¿Qué tal? Les saludo desde el estado de Tlaxcala con el pulso de las noticias, soy América Montoya. Aunque se trata de nombrar a los integrantes del ente garante de transparencia, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado manejará con reserva las calificaciones de la evaluación que se aplique a los aspirantes. El coordinador de la fracción del PAN y presidente de dicha representación parlamentaria, Edilberto Sánchez, sostuvo que sólo será publicada la entrevista que realiza el sínodo a los candidatos a conformar la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Sin embargo, la valoración que se haga de las respuestas de cada uno de los interesados se mantendrá en secreto, aunque aseguró que el resto de los diputados sí podrá conocer las calificaciones. Gracias por su atención, nos saludamos en la próxima desde Tlaxcala y el pulso de las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!